La Glorieta del Quijote, construida en 1985, se ha distinguido como un monumento importante en nuestra ciudad. Ubicada en el cruce de las avenidas Héroe de Nacosari y López Mateos en Aguascalientes, esta glorieta rinde homenaje a una de las obras literarias más importantes de la historia, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La imponente escultura de Don Quijote, montado en rocinante, se alza como un símbolo de la ciudad y de la cultura cervantina, representando la imaginación, la valentía y la lucha por los ideales con la frase, por la libertad así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Inaugurada en la década de los ochentas, la Glorieta del Quijote se ha convertido en un punto de referencia tanto para los habitantes de Aguascalientes como para los turistas. Es un ícono que evoca los valores de perseverancia y sueños que Don Quijote representa. Este espacio no solo es un homenaje a la literatura, sino también un sitio de encuentro y admiración para quienes visitan la ciudad. La Dirección de Parques y Jardines se encarga de su mantenimiento constante, asegurando que la estructura y el entorno de la Glorieta se conserven en buen estado, teniendo su última rehabilitación en el año de 2017. Sin embargo, en la actualidad se observa una notable deficiencia en su conservación. La fuente que rodea la Glorieta, usualmente llena de agua y vida, se encuentra vacía. Esta situación desmerece el atractivo visual del monumento y puede afectar la percepción de los visitantes. Es imperativo que las autoridades municipales atiendan este problema, restaurando la fuente para que la Glorieta recupere su esplendor original. A través del Programa de Rescate y Conservación de Espacios Públicos, se tiene contemplado el mantenimiento de esta Glorieta de manera permanente. No obstante, la situación actual de la fuente destaca la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar que este ícono de la ciudad continúe siendo un punto de orgullo para Aguascalientes. Restaurar la fuente no solo mejorará la apariencia del monumento, sino que también honrará adecuadamente el legado de Don Quijote, inspirando a residentes y turistas por igual. Informó para Quiero TV, Cristo Feralva.